Enrique, vamos a comer. Aunque claro, sugiero que te bañes primero, ¿verdad? No puedo, tengo mucho trabajo. Ay, no exageres, Enrique, ya bájale. No te das cuenta, ¿verdad? Sí, que enloqueciste con la presidencia. Que tengo que ser mejor que Fernando. Tengo que superarlo. Mira, Enrique. Ahorita Fernando tiene todas las preocupaciones que tú querías. El anciano de su padre, operado del corazón. Su hermano casi se mata en la moto. Y el anciano de su padre, si la nana lo rechazó, yo no dejo de fregarlo con mis caprichos. No es suficiente, Isabela, no es suficiente. Ni el hermano ni el padre se le murieron. Y la nana va a correr a sus brazos tarde o temprano. No, no te equivoques, Enrique. Aunque ellos vuelvan a estar juntos, tú y yo nos vamos a separar. Tú nada más deja que crean que la tormenta ya pasó. Que crean estar en calma para que el golpe les dola en lo más profundo. Necesitamos estar relajados para pensar mejor, Enrique. ¿Por qué no vamos a comer a tu casa? Te bañas, te cambias y te tomas una copa. Comemos y ya regresas. ¿Ok, mi obsesivo compulsivo? Es súper injusto, siempre con sus reglas. Ay, sí, eso es clasiquísimo de tu papá, Alice. A mí me está tratando igual. Ay, sí, nadie nos comprende. ¿Qué hago, Isa? ¿Te gusta mucho ese muchacho? Sí, mucho. Lo más importante, ¿es de buena familia? Sí, creo que sí. En fin, si te gusta, tu papá no puede prohibirte verlo. Ay, tú te puedes rebelar contra él, Alice, por favor. No le hagas caso a tu papá en todo. Isa, ¿puedes venir? Claro que sí, nena. Nada más que termine unos asuntos pendientes. Sí, es que necesito hablar de tantas cosas contigo. Ay, estaré siempre fiel a ti. Nos vemos al rato, preciosa. ¿Quién? Alicia, la hija de Fernando. Me encanta ponerle en contra de Fernando y de la niñera. ¡Qué diferencia! Ahora vamos a ir por un filete de restérmino medio al restaurante que tanto te gusta. Isabela, ¿por qué me estás ayudando? ¿Y tú me lo preguntas? Enrique, ya te lo dije. Yo no me puedo permitir que tú te desmorones. Eres mi único liado. Vamos. Madre de ti. Ay, pero ¿quién es la más hermosa, monita? Hola, nena. Isa. Ay, qué gusto ver. Ay, polizial y antibacterial. Te traje un detallito. Mil gracias, Isa. De nada. ¿Desde cuándo estás usando ropa de embarazada? Desde que tu papá me autorizó el dinero. Y bueno, los kilitos me invadieron. Gracias, Isabela. Está preciosa. Todo lo contrario a ti. Horrita. Ay, no sabes qué feo, Alice. Todo el día tengo hambre. De hecho, voy a la cocina. ¿Me acompañas? ¿Te acompañas? ¿Sí? Está bien, no estoy usando nada. Esleta, ¿qué haces aquí? Alice le pidió que viniera, Fanny. Sí, es verdad. Hola, Edith. Hola, Alice. Por más que te quieras deshacer de mí, no vas a poder. Para empezar, Alice me necesita. Y para terminar, voy a tener a tu hermanito. Ay, la nina bonita. Ay, qué espelopento. Vamos a la cocina, Alice. Sí, vamos. Vamos a llevar la tarántula. ¿A qué? La tarántula. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, bien. Fernando, tenemos que hablar de Alicia. Es muy urgente. Vamos a la biblioteca. No, 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 Isabela, perdón. Pero tú y yo no vamos a hablar de mi hija. Pero, pero, ¿por qué? Sí, porque de hecho no tenemos nada de qué hablar. ¡Papá! Fernando, ¿no crees que Alicia debería de tener novio? Mira, Isabela, no voy a justificar mi decisión contigo. Con permiso. ¿Me acompañas a sanar a la biblioteca, por favor? Pero, por supuesto, señor. ¿Le abro? Claro. Por favor. No, espérate. Adelante. Gracias. 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 Ay, sí. Ay, sí. Yo le abro. Yo le abro. Conécten conmigo. Conécten conmigo. Gracias, Isa. Por lo menos hiciste el intento. Ah, hay jamón de pavo, queso machego y jitomate. ¿No hay pastel, Bruno? Es que como que se me bajó el azúcar. Necesito algo de dulce. Papá, pastel, papá, pastel. No, 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 señora. ¿Y chocolate? No, tampoco. Chocolate. Ah, sí. Sí. Un ocho, ocho, ocho. ¿Chocolata? Se me acaba de ocurrir un plan. ¿Qué? Te invito a mi casa, invito a tu novio. Pero todavía no es mi novio. Ay, no importa como sea. Vas a mi casa y ahí te ves con Pablo. ¿Qué te parece? Padrísimo. Mil gracias, Isa. Lo que sé con tal de ayudarte, nena. Bruno, ¿tú sabes hacer crepas? Me muero por unas crepas con dulce de leche. Bueno, lo puedo ahí intentar, señora. Pues, 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 vas. Vas, vas, vas. Pero rápido, 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 Bruno. Que me muero de hambre. ¿Quieres? ¿No? Bruno, ¿qué pasó con la cocinera escandalosa, eh? La disquievera cruzana. Se, se, se fue. Se, se, se fue, señora. No, 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 nos dejó. ¿Pero que no había algo entre ella y tú? Bien dicho, muy bien. Muy bien dicho. A mí, lo último que supe es que se fue a un retiro espiritual. ¿Retiro espiritual esa mujer? No vemos falta que se convierta en monja. Sorbete. Ay, qué bueno, me he hecho este, ¿a poco no? ¿A poco no, Bruno? ¿Quieres? Necesito tu dirección, Isa, para dársela a Pablo. Claro, yo te mando un mensajito. No tengo C. No puede ser, esto parece una cárcel. Ay, pobrecita de ti, Alice. ¿Podemos hacer eso mañana? Claro, mañana echamos a andar el plan. ¡Guau! Te gusta mucho esa emilia, te gusta. No sabes cuánto. No sé qué me empalaga más si las crepas del tatatártamuro o la cursilería de esta principia.